¡Aquí! ¡Que nos gustan de mí! ¡Que nos deseamos! ¡Que nos gustan de mí! ¡Bravo! Bueno, ahora no vamos más y siéntese. Siéntese por ahí, por favor. Por favor, todos los que quepan aquí. Los de atrás. ¡Ven! 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 El otro día a mí me invitaron por la NASA, ir a la China a descubrir algo, y fui a la China. Lo primero que descubrí, caballero, la China está llena de chino de puta, cabrón. Pero había, esto se rí como si estuvieran a ser chichado. Había un tipo allí, apellidado Hachu, esto quiere decir, no sé, yo me estornudo, pero a mí, ¿qué carajo? Se llama así. Y este tipo tenía el número de magia más fabuloso que he visto en mi vida. Cogí, lo aprendí, lo traje a los Estados Unidos, fui a la NASA, lo presenté y he dejado a todos los científicos de los. Vamos a ver si a ustedes les pasa igual. Imagínense ustedes un mago que en vez de trabajar con una batalla mágica, tenga dos. Yo soy el único mago en Miami que tiene dos palitos. Mira eso, métele coco, métele coco. Mira, a cualquiera se le caen los pelos con las cosas que yo hago. Mira, eh, de verlo a mí. Miren esto, la mano limpia, eh. La mano limpia completamente y voy a levantar los dos palitos aquí, ¿eh? Ya está. Vea qué cosa me interesante, señor Ane. Un palito tiene un cordelito lácteo, va a una motita y el otro lo tiene corto. Y si yo coge algo por aquí, ñique, se pone el acuete y el otro se recoge. ¿Viste qué cosa? Usted piensa que es una tontería, no jodas, coño. Es una cosa seria. Yo te lo digo, mira, tú ver ahora. Después coge y me pongo a estudiar, lo digo, esto está increíble. Es como si un palito no tiene nada que ver con el otro. ¿Por qué? Cuando yo hago por acá, ñaca. Por aquí, ñique, por allá, ñaca. Oye, eso deja por ti ir pensando, ¿no? Pero hay gente que se la cree en de muy, que es inteligente, está de saco. Ahora es una tontería, no jodas. El hilo está amarrado con el otro porque hay un huequito. Ustedes se imaginan cuando yo hago así, ñique, ñaqui, no hay nada aquí. Pero divierte. Y ahora mira, mira, coge algo por aquí, ñique. Y coge algo por acá, ñaca. ¿Viste qué cosa más interesante? No te callas, vida. Eso, en la conferencia. No, 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 no es palo. ¿Cómo le voy a dar como el palo? No, no, no. Bueno, pues eso mismo dijeron ahí en la NASA. Y dicen, oye, pues ven acá, que viene con una tontería aquí. ¿Cómo es eso? El hilo está amarrado porque viene por detrás. ¿Sabes? Ustedes se imaginan cuando era sorpresa. Cuando yo mostré que la única comunicación entre un palito y el otro era el estúpido que lo sostenía a mí. Y está en la boca, ñique. Y está por acá, ñaca. Para joder a todo el mundo, ni ñique ni ñaca. Dos son iguales, ¿ves? Mira, me pongo el cabello, papá. Mira, esto es un cabello, lo pego por aquí. Me cerco acá. Helen Chotre. Mira, ¿viste? Oye. Hay que ver las cosas que hacen los malos. Porque hoy día los malos tienen que disfrutar con un público distinto. Ustedes son muy jodores, ¿saben? Van a ver mucho los ojos y están perdiendo. Y ahí hay otro malo ahí. Cállate. Y están perdiendo. Y se le coge un truco y que si no sé qué, y lo dejan a uno vivir. ¿Verdad que es fácil leer? Una muchacha soltera. Vamos a ver. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. ¡Soltera! ¿Usted no es soltera, verdad? ¿Por qué está por él? ¿Está fuerte? es peligroso el acto, eso es entre usted y yo es una cosa íntima, tiene que quedar entre usted y yo, además usted tiene que confesar al público todo, no tenga pena, descubre el truco, lo que quiera, pues todo va a quedar aquí mira, bueno, que tú hablas, no, yo voy a hacer cosas sencillas, tú sabes, lo voy a apretar, tú sabes, una cárcel para mí, voy a empezar por aquí, aguantame eso ahí por la punta, no, no por la punta, sí, qué cosa tiene en la mano, por la punta es el huevo, qué tiene en la mano, mi amor, un huevo, ok, de quién es el huevo, de usted, no se preocupe, mija, esta noche nada más, la señora acaba de confesar públicamente, delante de la prensa, los medios televisivos, canal 23 y 51, que tiene mi huevo en su mano, y ahí comienza el choque, ahora vea, si usted tiene un huevo, pues tiene que tener una bolsa para hacer truco, ¿eh? ¿te ha visto como yo todo? Tengo todo, tengo huevo, bolsa, palito, todo para trabajar, y esta bolsa, lo mismo se vira al derecho que al revés, cosa que no puede hacer todo el mundo, ¿te gusta? Mira, ahí, cogemos el huevo, mira que fácil, claro, para hacer esto hay que ser limpio, eso sí, a mí lo que me gusta es sobre todo esto, que la gente vea que el trabajo con mucha limpieza, entonces yo cojo primeramente para separar el huevo bien de la mano, lo aguanto aquí, este huevo bien fuerte, y este sirve como soporte, ¿no es? Y este sirve como soporte, ¿no es? Que bueno pasa, ahora vamos a poner aquí, ahora, tocan el huevo tú también, tal vez, Oye, tocan el huevo, 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 tocan Miren, ¡ya está! ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? Ay, loco, echan a tu palosa. A ver tú, levanta el plato ese que loco. Y al rato yo aquí. Jejejeje, ¿de qué? Mira que este jododón. Vengo a ganar la vida aquí, me van a estar descubriendo. Pues mira, que yo hice así para que miraras para que me bajas esta mano libre. ¡Ahhh! ¡Aleja! Cuidado con los magos y sus huevos. Sigue comiendo que me van a salir perdiendo. Ahora vamos a hacer la limpieza. Eso sí, sobre todo, la limpieza. La bolsa cumple la mano. ¿Eh? No, cobran los chicos. Tienen plaza o cigarrillo. Lo voy a poner ahí, mira que fácil es. Aquí. Este truco es bien sencillo. Lo que pasa es que uno tiene que estar alejada viva para hacer cuentas, ¿sabes? O sea, como que uno tiene que ser agresivo cuando el mago está trabajando y abrir viejos ojos. Va a ser la segunda parte y yo creo que voy a usar un pañuelo grande. Si a ustedes les gusta, yo les enseño cómo es. El pañuelo puede ser de cualquier color. Vaya, siempre que sea verde y tenga mal el caballo pintado y se apone la puta hacia arriba, ¿ves? Ya está. Ahora vean, un mago puede hacer un truco con la cantidad de huevo que quieras, pero yo con dos bolsas. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí improviso una bolsa, lo dejo caer aquí y ahora me aguantas el huevo a través del pañuelo. Aguántamelo por la punta. Dime una cosa. ¿Esto va a ser difícil ahora? ¿Cómo te gusta el huevo bajo o algo? Me da lo mismo. Me da lo mismo, ¿tú viste? ¿Cómo le gusta el huevo? Ahora me dañaje un trozo. El problema es que huevo no importa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa un 큰 naño! ¡A Nate! ¡Bravo! 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 Oye, si un huevo de ese tamaño lo pierde así, imagínate tú más chiquito. Bueno, les vamos a dar un aplauso. No es difícil, no es eso, sino que positivamente vamos a aparecer un poquito aquí como la segunda parte. Ustedes me aplaudan. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar en familia, ya estamos encontrando y quiero también hacer algo serio. Tú sabes que todo no es robera cabrero, hay cosas serias también que yo hago. Por ejemplo, vamos a hacer una soga. ¿Cuántas veces me dio de niños más tontos pararse delante del público para hacer una soga y que hablan dos amarrados y después se acaba entera? Oye, pero ¿qué trabajo pasaban? Tenía que esconderse una en la manga y toda una historia, una novela, mirarse de espalda. Mira si yo me hago así limpiecito, mira, chequea la soga a mí. Y hasta después hacer así, por ejemplo, mira, todo de puta cabrera. No, chequeala, chequeala de verdad. Lo primero, lo primero es que lo hacen una soga legal, o sea, que no tiene truco. Para eso yo hago así, tú ves, meto la mano por aquí, tiro y sale un nudo, mira, sin soltar la punta. Y tú lo vas a hacer que tú eres un muchacho joven, inteligente y sé que te vas a acordar. Ok, toma por aquí. No, no, no. Aguanta esta punta por ahí. Mira que fácil es porque además esta gente tiene que disfrutarle. Esto no es una cosa que vos verías. Pon esta mano por ahí. No, déjate, déjate y pásala por ese hueco. Por aquí, al frente, ahora tira y tiene que salir el nudo. No, te voy a hacer un regalo porque me caíste bien, pero como uno no se lo hago un par, ¿eh? Te voy a regalar un ronón de pulsera que tú pareces. ¡A ver, más o menos los mundos me van a la metera. ¡A ver, más o menos los mundos me van a la metera! y lo que quiero que sepa todo el mundo es que es una zona común y corriente el truco es interesante si sale bien mejor el señor corto una sopa y tres oa cualquiera puede tener tres oa del mismo la que ella está tratando de cubrir el truco hablando de un chisme en familia el salón de espera ya no es una de repite pues vean tres oa exactamente iguales magia todo es fantasía señores ilusión es creatividad porque yo hago así mire usted mire esta soga aguantela ahí mire que larga es mire esa que es pequeñita y la otra es mediana y quien cortó fue usted señor y la cortó delante de eso merece un aplauso mire esta soga pequeñita lo voy a poner aquí la mediana se la coloco al lado y esta que la más larga aquí usted por todas exactamente las tres oa iguales lo único que voy a invertir las puntas para acá pongo esta por aquí y esta otra para acá y ahora es bien fácil ahora es que son no 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 Ahora, para terminar lo que hago yo, yo voy a hacer nubes, ¿sabes? Vayan eso de hacer nubes, si no hay que pegar. Eso fue lo que yo estuviera, cuando era niño, yo estuviera en un hilo. No sé, si tú la no es porque pasó la esquina. Y yo, entonces, eso es mi trick. También, eso es mi trick. porque se queda afuera, vamos a cortar la punta, todas las cosas feas se le corta la punta, tú sabes, ella dice, ya sé qué hacer esta noche, bueno, vean, ahí está, tres sovas, ahora son del mismo tamaño, las tres sovas y lo único que voy a hacer es coger este nudo, y el otro nudo, mira, le hago así y se lo regalo al trapo, lo cojo por aquí, lo tiro acá y queda empatado y le hago así, lo saco, mira, y te lo regalo, y ahora sí me aplauden. ¿Tú viste que? ¿Qué hay que hacer tú? Oye, eso vale carísimo, ¿cómo le metes en ese libro y ya me voy a vivir? Venga, oye, cuando la gente ve a uno que se la gana solo, todo el mundo quiere hacer, ya está venido a lo que es, no, es otro escase, o haces más, o haces más, o haces plata, ¿cómo que no vas a trabajar? ¿Tú te imaginas que toda gente me cae en el tomatazo? Hay que tener tabla, pero lo digo, yo tuve esta tabla, como decirse la base, mire, vean todas las cartas, ¿cuántos malos por la vida? ¿Tú hay? Esa es la roca. Ah, lo que entiendo. Es buena gente. Mira, vean todos. ¿Cuántos malos acabaron los años? Yo he visto esa cantidad de malos. Voy, y feliz, ¿pa' qué te cae? Y coge una cae. Y te adivino la cae. Y te adivino la cae. Es como la 1-6-15-4, está como eso, mamá. Entonces... que no en el 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 y y y y ahora es muy fácil ustedes tienen que dar bien duro porque eso sí es importante que lo hagan al mismo tiempo y 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